Buen día, mira, la verdad que es un balance muy positivo para nosotros, es un crecimiento enorme, desde ya siempre agradecidos con la gente que nos va siguiendo y que se va acoplando a nosotros, y a la clientela que nos dejó flor, que es excelente y que nos sigue acompañando. Y este crecimiento que también tuvo tu impronta, porque vamos a comentarle a la gente que de repente por ahí todavía no ha venido, que no conoce, que uno de los pilares que hiciste fue agregar marcas. Exactamente, tratamos de conservar las marcas tradicionales de Dona, como Porsa y de Sederata, Sisten, Markova, que son los pilares de este negocio, pero sí agregamos India Style para atraer un poquito más de gente, porque India Style por ahí es más para la chica que se acerca a los 30 años, es una onda muy bohemia chic, muy linda, muy linda es la marca y funciona muy bien en salto. Y muy ponible, además estamos hablando de prendas fieles, que son nobles, accesibles. Sí, este vestido que yo tengo puesto ahora es de India Style y es súper ponible, y te lo pones de día, si querés salir de noche te lo pones de noche, tiene una onda muy linda, así que es muy ponible. Y los accesorios también hiciste una interesante incorporación. Sí, accesorios incorporamos Mara García, para los que no la conocen, Mara García todos los años presenta en el Conrad en Punta del Este. Sí, es una mujer muy conocida, tiene sus carteras hechas totalmente en cuero, entonces es una línea un poquito más linda. También traemos los accesorios que siempre trajo Matices, las marcas que siempre trajimos, las carteras que siempre nos caracterizaron, así que es muy amplia. Nos vamos como queriendo un poquito ampliar. Bueno, y vamos a hablar de lleno de lo que se viene, porque viene la época más linda del año. Contarle a la gente que todavía estamos a tiempo del 2x1, tenemos un par de días más, además de hoy lunes. Sí, sí, esta semana estamos hasta el 10 con el 2x1, y ya van a ver colgadas perchas que tienen una etiqueta que dice nueva colección. Bueno, esas son las que es la nueva temporada que ya empezó a entrar. Y ahí pones irresistible la tentación de no entrar y vamos a ver. Sí, sí, realmente que sí, esta colección es muy linda. Todas las marcas hicieron una colección muy linda, ahora entraron cuatro marcas, faltan entrar dos más, pero ya el adelanto es muy lindo, tenés diversidad de telas, de texturas, viene todo muy sueltito, así que las mujeres estamos salvadas. ¡Bien! ¡Qué bueno! Tenemos un punto a favor ahí, tenemos un punto a favor, viene todo muy sueltito, vienen telas con mucha caída, y hay varios estilos. Tenés desde el bohemio chic, el etno, el rayado, tenés mucha raya. Y mucha brodería, sí, divina, divina, unos vestidos largos a raya que te morís. Muy lindo, camisa, mucha raya, mucha onda marinera. Y también mucha brodería, también para la onda romántica, sí, muy lindo. ¿Cuáles son los colores que van a predominarse? Bueno, mira, desde el nude, que siempre lo tenemos, el blanco, el negro, por supuesto, el paprika, la llaman así a los colores fuertes como el rojo, el naranja bien fuerte, yo se los digo en estos para que la gente lo entienda. Después el verde esmeralda, combinado con el fucsia, que queda muy lindo. Marcova lo impone de esa manera, el fucsia con el verde esmeralda y queda muy lindo. También un verde lima, que es muy imponente, y combinado con azul, queda muy lindo. Bueno, hay mucho, hay mucho. Bueno, además de un excelente asesoramiento, tanto en Graciela, que siempre están predispuestas, predispuestas, como en vos, que uno por ahí viene y consulta a ver qué es lo que uno se puede llevar, de acuerdo, por supuesto, a los gustos de cada uno y al cuerpo de cada una de las mujeres que pasamos por acá. Sí, por supuesto. Y también les quiero decir que como novedad, en Dona no sé si hubo mucho, pero ahora, este año hay dos marcas que incorporan la línea de fiesta. Así que para cuando vengan los egresos, las fiestas, pasen por Dona, porque Marcova hizo una línea de vestidos de fiesta muy linda para señora, realmente es excelente, te diría. Vimos en tu página, en la página de Dona Matices, la nueva cara, Carla Peterson, ya venía, realmente es fantástica. Fantástica, Carla está súper fresca. Divina. Viste que en el anticipo hay un vestido muy lindo, bueno, realmente es una colección muy linda. Tengan en cuenta que Dona este año va a tener fiesta. Bueno, vamos a darnos una vuelta, obviamente, para ver qué es lo que se viene. Como siempre, las líneas de tarjetas de crédito. Sí, como siempre, con todas las facilidades, todas las cuotas, seguimos con el ahora 12 hasta que Dios diga. Y que se acuerden los docentes que acá tienen un 20% de descuento, así que los espero a todos.